Este hombre, yo leo bastantes libros. Gracias a él me ha culturizado. Yo tengo un espíritu de voluntad. Yo estoy haciendo algo, lo hacía. Yo soy policial, yo no hablo mucho. Yo soy un hombre de leyes, lo hacía. Soy un hijo de esta ideología y hago las cosas. Mejor no hablar, se lo repito y hacer muchas cosas. Ser plato. ¿Qué tal lo mismo? ¿Cómo?